¡Paz! Tenemos que renacer como país, terminemos con la violencia, vivamos en paz, en un México seguro, próspero y alegre. Ya nos toca igualdad, justicia, ya nos toca ganar a nosotros, a la gran mayoría, que lo único que queremos es que nuestras familias salgan adelante con amor y seguridad. No es mucho pedir, es lo que merecemos. Juan Cepeda, senador. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.